Pocos deportes pueden generar la emoción que generan las artes marciales mixtas. A pesar de que haya cientos de deportes apasionantes en el mundo, es difícil superar en adrenalina a un deporte en el que además de competir por un trofeo, compites para conservar tu integridad física y tu reputación frente a millones de aficionados. Esto ha generado a lo largo de los años que las MMA produzcan algunas de las celebraciones más explosivas y apasionadas de todo el mundo del deporte. Este es un recuento de 10 de las mejores celebraciones en la historia de la UFC. Antes de empezar quiero agradecerles por dar me gusta al vídeo, esto hace mucho más probable que youtube lo muestre a otras personas. Sin más pérdida de tiempo empezamos, esto es MMA en español y estas son 10 de las mejores celebraciones de la historia de la UFC. Número 10. Conor McGregor contra Eddie Álvarez. En noviembre del 2016, Conor McGregor enfrentó a Eddie Álvarez en UFC 205 por el título mundial de peso ligero. McGregor venía de tres peleas gigantes en dos años recientes, así que los ojos del mundo estaban sobre él. Era el primer evento de la historia de la UFC que ocurrió en Nueva York, la primera vez que un peleador podía ganar dos cinturones simultáneos y uno de los eventos más grandes de la historia, con tres peleas de campeonato en la misma noche. Ese año la UFC había sido comprada por un nuevo grupo de dueños y antes de la pelea McGregor había declarado que los nuevos propietarios aún no le habían llamado para negociar sobre su futuro contrato y para reconocer la impresionante cantidad de dinero que Conor traía a la compañía cada año. Conor estaba notablemente irritado de que en meses los nuevos dueños jamás se hubieran puesto en contacto con su estrella más grande. Así que cuando McGregor noqueó a Álvarez a los tres minutos del segundo round, lo primero que hizo fue hacer una señal de un teléfono y mirar su reloj imaginario, diciendo que seguía esperando una llamada de sus jefes de una forma creativa exigiendo que se pusieran en contacto con él para reconocer su trabajo y negociar su futuro. Número 9. Rashad Evans sorprendido de noquear a Chuck Liddell. En UFC 88, Rashad Evans y Chuck Liddell se vieron las caras en una pelea que pasaría la historia como uno de los knockouts más espectaculares que se han visto, y por marcar el inicio del fin de la carrera de la leyenda Chuck Liddell. Evans conectó una mano derecha gigante y Liddell se desplomó como si se hubiera quedado sin batería. Este resultado fue tan explosivo e inesperado que la arena entera estaba en shock al terminar la pelea. Evans se dio cuenta de la sorpresa del público y en una celebración simpática actuó como si incluso él estuviera sorprendido de haber noqueado a una leyenda así en menos de dos rounds. Este momento propulsó la carrera de Evans y prácticamente acabó la de Liddell. Número 8. Derrick Lewis, la bestia negra. Derrick Lewis tiene uno de los aspectos más intimidantes de la UFC. Es uno de los pesos completos más pesados de la compañía y sube a la jaula pesando probablemente entre 120 y 130 kilogramos. Por si eso no fuera suficiente, Lewis es un noqueador nato con una de las manos derechas más pesadas de la historia y cuyo sobrenombre es la bestia negra. Al noquear a sus contrincantes, Lewis hace todo lo posible por parecer un monstruo y hacer honor a su sobrenombre. Se golpea el pecho y azota las manos contra la lona para finalmente arrastrarse hacia adelante y mirar fijamente el estado final de su desafortunado oponente. Lewis permanece en esa posición unos segundos y probablemente aumenta el grado de intimidación de sus futuros contrincantes. Número 6. John Dodson como gimnasta olímpico. John Dodson fue campeón de The Ultimate Fighter y uno de los principales contendientes al título de peso mosca durante el reinado de Demetrius Johnson. Se caracterizaba por pelear con una energía aparentemente ilimitada y tener un estilo de constante movimiento. Además de esto, sus festejos eran espectaculares. Tenía una facilidad impresionante para hacer piruetas y usar el octágono para sus acrobacias. A pesar de no ser un peleador tan conocido, en 2011 derrotó por knockout técnico a TJ Dillashaw para volverse el ganador de la temporada 14 de The Ultimate Fighter en la categoría de peso gallo. Al ganar el torneo, Dodson tuvo su celebración más eufórica y demostró que terminó el combate con energía de sobra para continuar dando espectáculo. Número 5. Chuck Liddell con la mayor pasión de la UFC. Al hablar de celebraciones, no podría faltar la leyenda y uno de los mayores íconos de la historia del deporte, Chuck Liddell. A pesar de no tener las celebraciones más sofisticadas o acrobáticas del deporte, Liddell parecía tener una euforia extraordinaria cada vez que conseguía un knockout. Y en sus enfrentamientos contra Tito Ortiz y Randy Couture, Liddell consiguió knockouts espectaculares y segundos después inventó una manera de correr de espaldas con los brazos extendidos mientras gritaba y mostraba cuánto significaba cada victoria para el veterano. Ese movimiento se volvió una insignia del campeón y hasta la fecha es recordado por la pasión con la que festejaba sus triunfos. A pesar de tal vez no ser las celebraciones más creativas, sí son unas de las más emblemáticas e importantes de la historia de las artes marciales vixtas. Número 4. Tito Ortiz enterrando a sus oponentes. Tito Ortiz, el eterno rival de Chuck Liddell, también tiene una de las celebraciones más especiales y memorables de la historia de la UFC. El excampeón de peso semicompleto saltó a la fama por su increíble golpeo a ras de lona durante sus mejores años y por fingir que enterraba a cada uno de los oponentes que derrotaba. Ortiz cavaba la tumba, jalaba el cuerpo, ponía la tierra encima y con esto se declaraba el vencedor. Las celebraciones de Ortiz se volvieron tan icónicas que las cámaras de la UFC estaban ya preparadas para grabar cuando Ortiz hiciera su clásico show de finalización del combate. En su par de victorias más recientes, Tito Ortiz enterró a Chell Sonnen y a Chuck Liddell en una pelea que probablemente no debió ocurrir a una edad tan avanzada para ambos peleadores. Número 3. BJ Penn volviéndose loco en cada victoria. El excampeón de peso ligero y peso welter de la UFC es uno de los peleadores más emblemáticos de su época y esto no fue únicamente por sus victorias dentro del octágono. BJ Penn llegó a tener desde las celebraciones más graciosas hasta las más intensas de todo el deporte. Comenzando con su buen humor. BJ noqueó a Chell Uno en 2003 en UFC 41 en solo 10 segundos del primer round. La pelea fue increíblemente rápida y encima de todo, BJ parecía tener Pris ese día, porque sin siquiera esperar a que se anunciara el resultado, abandonó el octágono y se fue de regreso al vestidor. Probablemente estaba dentro de su propio vestidor un minuto después de que sonara la campana inicial del combate, para marcar una de las celebraciones más graciosas de la historia de la UFC. Por otro lado, Penn también podía protagonizar festejos increíblemente intensos que incluso parecían no ser aptos para todo tipo de público. Al derrotar a Joe Stevenson en 2008, Penn enloqueció y se golpeó la cara múltiples veces, para después lamer la sangre de su oponente de sus guantes, en una de las celebraciones más antihigiénicas pero memorables de la historia del deporte. Incluso regresó al final para tomar un poco más de sangre al haberse terminado la que tenía, y sorprendentemente no fue castigado por la comisión disciplinaria. Número 2. Mike Perry contra Jake Ellenberger. En una de las mejores pero menos conocidas celebraciones del deporte, Mike Perry consiguió un espectacular knockout de segundo round contra Jake Ellenberger en 2017. Mike Perry es conocido por su personalidad extravagante y sus originales formas de entrar a la jaula y salir de ella. En una de sus demostraciones más graciosas y extrañas, Perry mostró sus habilidades de breakdance después de un knockout contra Ellenberger, pero con una gran habilidad, logró terminar su rutina en una pose de modelo, viendo hacia su oponente y apreciando el gran trabajo que había logrado hacer. El camarógrafo de la UFC también ayudó a Perry con su rutina, porque después de grabar sus movimientos, apuntó la cámara hacia su rival en una simpática pero insensible forma de mostrar la ironía de hacer una rutina de baile junto a una persona inconsciente por un codazo a la cara. Perry continuó su carrera en la UFC, no con tanto éxito, pero sí con mucho espectáculo y momentos extraños. Como mención honorífica, antes de anunciar al ganador, tenemos a Roy Nelson, que después de noquear a sus oponentes con su pesada mano derecha, presumía tener el peor físico de la UFC. Y también a Steven Wonderboy Thompson, que mostraba una impresionante agilidad al conseguir sus victorias. Como menciones deshonrosas, tenemos a este peleador que intentó hacer un backflip y terminó autonoqueándose después de haber salido ileso de su pelea. Y a este peleador que fue suspendido y despedido de su promotora por hacer una pirueta usando como base la espalda de su inconsciente rival. Como número uno en nuestra lista, tenemos a José Aldo en Río de Janeiro. En medio del reinado del peso pluma más ganador de la historia, José Aldo se midió ante Chad Méndez en su ciudad, Río de Janeiro. En el último segundo del primer round, Aldo lograría uno de los knockouts más espectaculares de su carrera, al conectar una rodilla al rostro de Méndez, que terminó la pelea inmediatamente. Aldo no pudo contener la euforia de defender su título en su país, y en una celebración muy al estilo del fútbol, salió por la puerta del octágono y corrió hacia la multitud que lo sostuvo en hombros y lo aplaudió como a un héroe. Esta escena causó mucho impacto en la UFC, sobre todo porque en Estados Unidos jamás se vería un ambiente de ese estilo, pero en Latinoamérica los eventos deportivos muchas veces terminan con una pasión desbordada, que convierte estadios en manicomios y que regala imágenes como esta. Aldo continuaría su reinado por tres años más, y este momento quedaría guardado como uno de los más dulces de su carrera. Deja en los comentarios cuál te pareció la mejor celebración y qué celebración crees que haya faltado. Muchas gracias por ver nuestro contenido y les agradecemos si se suscriben para apoyar al canal. Gracias, que tengan un buen día, que Dios los bendiga.